Música Alrededor de 6 mil ciudadanos veracruzanos no podrán votar en la elección extraordinaria que se realizará este domingo en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camalón de Tejeda. Así lo informó el vocal de Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera, luego de asegurar que se cuenta con el 99.28% de diferencia entre el padrón y la lista nominal electoral de Veracruz. Aclaró que será hasta el 1 de junio cuando se cuente con el listado final, pero enfatizó que hasta el momento y de acuerdo al más reciente corte, el Registro Federal de Electores cuenta ya con el 99.28% de diferencia entre el padrón y la lista, en donde suman más de 5.700.000 ciudadanos, de los cuales están en posibilidad de votar en este momento. El padrón electoral en el estado de Veracruz oscila en los 5.795.183 ciudadanos y nuestra lista nominal ya abarca los 5.753.220. Creo que lo más rescatable de estas cifras que estamos dando es que la lista nominal para el caso de Veracruz ya está conformado por 3.031.000 mujeres. De acuerdo a la ley, el listado definitivo se entregará un mes antes de la elección del 1 de julio y contará con la fotografía del ciudadano sin la dirección para resguardar los datos personales. Destacó que por primera vez en la historia de Veracruz el padrón está conformado por más de 3 millones de mujeres. Para esta elección, alrededor de 140.000 jóvenes alcanzarán la mayoría de edad y votarán por primera vez. Leticia Silva, RTV Más Noticias.